¡Hola, hola! ¿Sabés que con termolina podés transformar cualquier servilleta para decoupage en un textil aplicable a objetos decorativos? Y de una manera muy simple y económica vas a tener una variedad enorme de diseños. Porque hay una cantidad enorme de diseños de servilleta. Mirá cuando seca la resistencia que adquiere. Podés abollarlo, estirarlo, doblarlo y siempre vuelve al mismo lugar. Y así, como si fuese una tela, podés coser a mano, a máquina o pegar. Yo uso adhesivo tela. Soy fanática de los banderines, así que me viene súper bien este recurso. Acordate que el adhesivo tela es termoactivo, necesita calor de plancha. Me encanta además que con un poquito de vellón puedo rellenar y generarle un volumen. Lo hace súper cálido. Mirá lo hermoso que queda, una ternura. Y si querés darle más brillo, te traigo esta combinación letal de termolina y glitter. Te muestro en uno de mis banderines cómo aplico este recurso. Mirá qué hermoso que queda junto a otros recursos más. Y también un móvil distinto que hice de la misma manera con termolina y servilleta de decoupage. Además de todo esto, en la descripción te dejo el paso a paso para que lo hagas y te quede perfecto. Ojalá te guste y lo uses muchísimo. Nos vemos.